Mira, eso no lo puedo hacer yo, no, no, déjala, 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 es que ahorita a favor 290, en contra 173, que hablan ahora de la aplanadora. Este señor fue gobernador de Nuevo León y este participó en el fraude cuando nos robaron la presidencia en el 2006. Siendo del PRI, le ayudó al PAN y ya luego el PAN le ayudó al PRI cuando el licenciado Peña Nieto. Todo esto para los jóvenes, porque hay mucha desmemoria. Miren, lo que decía Cedillo, que eso estaba de moda en ese entonces. No me ha temblado la mano para tomar las decisiones que salvarán la economía. Tenían otra, dice, tenemos que ajustarnos el cinturón. Y siempre el que se ajustaba al cinturón o al que se le ajustaba al cinturón era al pueblo. Gracias. Gracias.